¡Suscríbete! Doctora Breckman, le hago una pregunta. Mire, el comunismo donde se aplicó fue un fracaso en lo económico, en lo social y en lo cultural, y además mató a 150 millones de seres humanos. ¿Me quiere decir por qué lo quiere aplicar acá? Bueno, la respuesta es la que yo no me puedo creer, hermano. O sea, la respuesta fue... ¿Pero cuál tú crees que va a ser la respuesta? Apostemos. Dale, yo sé cuál es. Eres de ultraderecha neoliberal fascista. No. Algo así, ¿no? No, no, no. Estás mintiendo. Claro, estás mintiendo. Eso ya está. Es de loco, boludo. Javier Milei, yo no sé si eso te lo dictó Macri del Ricón del Vago, pero la verdad que es falso. Es una fake news de características... Milei se cae de la risa, boludo. Pero no porque se repitan mucho las redes sociales, pasa a ser verdad. Hoy escuché una crítica de... Es impresionante, boludo. Que hay una línea entre cuando puedes reír y no. Yo creo que estuvo perfecto, boludo. A mí me encantó el... Pero si te da risa, te da risa. ¿Qué crees que haces? Se ríe demasiado y le pones seis cucharadas de azúcar al café. Sí, se va a reír demasiado, tremendo. Eso es súper importante. Ese es un dictador. Ese es típico dictador, boludo. Si se ríe demasiado. No, pero además es que esto tiene que reír. Hubo dos o tres cosas que le dijeron que él se ríe. Y es porque da eran dignas de risa. O sea, esta es digna de risa. Para quienes no lo sepan, esta es la comunista que está en las elecciones de Argentina. O sea, te puedes imaginar que te digan que es fake news, que el socialismo no ha funcionado en ninguna parte. Y tú te quedas y tú dices, bueno, pero señora, tiene a Cuba ahí, tiene a Venezuela, tiene a Nicaragua, tiene... O sea... Bueno, a lo mejor lo que dijo que era fake news es que ella no quiere aplicar el... Pero ¿por qué te tomas en serio esto? Pero... Esta mina no... Es un debate presidencial, boludo. Bueno, el antienfileo no... Sí, bueno, está bien, pero estaba hablando... Eso que está ahí de verde es el 1%. Sí, sí. Literal. Es todos los votos que tiene. ¿Cuánto...? Eso tiene razón. ¿Qué porcentaje del censo electoral se suele presentar a las elecciones, tipito, en Argentina? Para la primera vuelta se presentó el 70%, creo. Es bastante. No está mal, eh. No está mal. Para las elecciones normales se suele presentar el 80%, por ahí. ¿Quieren que ponga la presentación de mi ley en el debate? La tengo acá también. Dale, dale. Tírala, tírala. Sí, sí, sí. Debate. Hemos escuchado la posición de algunos candidatos que parece que son marcianos, como si no hubieran tenido nada que ver en la debacle... Ah, no, estas fueron las conclusiones. Perdón, me equivoqué. Bueno, ya la dejo. Bueno, deja, deja las conclusiones. ...que llevamos sufriendo 40 años. Por lo tanto, lo primero que quiero decir es que no hay locura más grande, nada más demencial, que creer que uno puede tener resultados distintos haciendo siempre lo mismo. Nosotros lo que venimos a proponer es el modelo de la libertad. En aquellos países que son más libres, son 8 veces más ricos que los reprimidos. El decir más bajo en la distribución está 11 veces mejor que su par en el reprimido. Hay 25 veces menos de pobre en el formato estándar. 50 veces menos en el formato extremo. La gente vive un 25% más. En definitiva, una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Sin embargo, quiero decirles algo. Hay esperanza. Un futuro mejor es posible. Pero ese futuro es posible si ese futuro es liberal. Brutal, boludo. El cierre estuvo genial. Es buenísimo, es buenísimo. No voy a decir que el cierre estuvo genial. A mí me gustó. Es buenísimo. A Tipito no le ha gustado mucho, pero nosotros somos cubanos. Ah, bueno, porque yo lo escuché 78 mil veces. Siempre lo hice lo mismo, pero bueno. No, pero estuvo genial, estuvo genial. Sí, sí, sí. Ayer yo creo que sin duda, no porque sea Milley, sino que ganó Milley. Ganó Milley. Ganó. Ganó Milley. Nunca lo sacaron. Ganó Milley y ganó la izquierda. Porque la izquierda también, por más que sus ideas son una mierda, se pasión pija todo el debate. Se le chupó todo un huevo. Es que Massa y Woodridge, sinceramente te digo, yo los veo medio desabastados. Bueno, Massa no tenía chance porque Massa, ¿qué iba a hacer? Tenía que defender lo indefendible, boludo. Sí, lo que están haciendo ahora en Argentina. Él forma parte del gobierno. Por eso, bueno, defender lo indefendible. Massa no tenía chance, no podía hacer nada. Y Woodridge es una borracha fea, o sea, no... Me encanta la dinámica de los tres. Pero luego se queja, luego se queja porque le cierran el Instagram, ¿sabes? No, te das cuenta. Pero ¿por qué no se le puede decir feo? Votendés que terminadas las elecciones, ¿sí? Tiene que venir la gente que votó a esa mujer a la cual estás bardeando y votarlo a Milley. Y probablemente todos salían de las Milley. Quizás no querramos insultar a su líder. Ojalá y gane en la primera vuelta, porque si no, esa gente va a tener que venir en una segunda vuelta a votar a Milley. Claro. Yo voy the one con el caballo ganador. Los que tengan que venir atrás, porque sí, les toca. Quitamos más allá del caballo ganador. Pero mira, yo creo que si alguien quiere decirme feo, patriarca, lo que sea, boludo, facha, lo que sea, me lo puede decir. No tengo drama. Lo creo, de verdad. Ya, bro, pero las personas que te lo dicen no tienen canales de YouTube ni ni perfil de Instagram que se los lleven. Hoy está a prueba de bala. ¿Y con qué lo hacen, boludo? ¿Y con qué lo hacen? A prueba de bala. Se lo dicen con un perfil falso. Es inmune, es inmune a las críticas. Ya está, ya está. No entiendo, no entiendo. Es inmune, es inmune. Voy a del huello.